Esa mujer llega feliz, mira, además de verle la cara. Pues mira, Mariana, te quiero presumir que ya me compré Caliban y la Bruja. ¡Ay, qué padre! Ya, y el de Gerda Lernan apenas viene en camino, pero ahí viene. Yo ya lo encargué en mi impreso, mira. Y aquí está, me acaba de llegar porque lo tenía el electrónico. Sí, es que el electrónico no es lo mismo. Yo también soy como más old school. En Amazon, más barato en España que aquí en México. Entonces, en México creo que estaba con 3,000 pesos la versión en español. Y en España me salió como en 900 pesos. Está muy bien. Digo, cumpleaños. Para invertirle, ¿cómo? Sí. Los vas a tener siempre. Si te interesa el tema, los vas a tener siempre. No, y a mí que me encanta la historia y pues esto, pues nada, me mata, el tema me mata. Bueno, hoy como quiera les agregué al final las referencias. Luego ya, Víctor, nosotras el favor de mandarles el powerpoint. Buenos días a todas. Me lo retoqué. Mariana. Sí. Dime, Laura. Gracias, Laura. No, nomás para decirte que estoy en una, ahí en un club de literatura y estuvimos viendo con el maestro, este, algunos de los cuentos de Juan Rulfo. Y, este, hay uno que se llama Somos Pobres, donde, este, sucede, le sucede una tragedia y se, y, bueno, una tragedia para ella. Y lleva, pues, se lleva a la, como dices, era ser hermoso, estaba con la luz, de que no va a estar. No, es que algo está, como que pasa, ¿verdad? Sí, pues, no me gusta. Y luego, como ya no me lo, se lleva a la vaca que tiene. Retocaría las puntas, por eso lo traigo como amarillo. Pero, pues, tengo todo el año. Antes de que Víctor silencie los, los micrófonos. A ver, ahí creo que ya te oigo, Laura. Dime. Sí, este, sucede, darte cuenta que, que la, que el río arrasca con la vaca. Entonces, dice, la curación que tiene en mi casa es lo que pueda suceder el día de mañana, ahora que mi hermana Tacha se quedó sin nada. Porque mi papá, con mucho trabajo, había conseguido a la serpentina, desde que era una vaquilla para dársela a mi hermana, con el fin de que ella tuviera un capitolio. Y no se fue a ir de peruja como, como lo hicieron mis otras dos hermanas, las más grandes. Según mi papá, ellas se habían echado a perder porque éramos muy pobres en mi casa. Ya eran muy rebotadas, desde chiquillas ya eran, eran rezongonas. Y tal luego que crecieron, les dio por andar con hombres de lo peor, que les enseñaron cosas malas. Ellas aprendieron pronto y entendían muy bien los chifridos cuando las llamaban a altas horas de la noche. Después salían hasta, hasta de día. Iban cada rato por agua al río y a veces cuando uno menos se lo esperaba, ahí estaban en el corral revocándose en el suelo, todas encuadradas y cada uno con un hombre trepado encima. Entonces mi papá las corrió a las dos. Primero las aguantó todo lo que pudo, pero más tarde ya no pudo aguantarlas más y les dio carrera por la calle. Ellas se fueron para Yutla y no sé para dónde, pero andaban de perujas. Por eso le entra la mortificación a mi papá, ahora que la tacha que no quiere vaya a resultar como las otras dos hermanas, al sentir que se quedó muy pobre viendo la falta de su vaca, viendo que ya no va a tener con qué entretenerse mientras le da por crecer y pueda casarse con un hombre bueno, que la pueda querer para siempre. Y eso ahora va a estar difícil. Si con la vaca era distinto, pues no hubiera faltado quien se hiciera el ánimo de casarse con ella solo por llevarse también aquella vaca tan bonita. O sea, la unidad de la muchacha dependía de la vaca. Sí. Y hay una película que se llama María Candelaria. Yo no sé a los que les gusta el cine mexicano. También ahí la dignidad depende de una marrana. A María Candelaria le dan una marrana y toda la esperanza de su vida se cifra en la marrana. Entonces, sí, es impagable esas citas. Y hoy vamos a hablar de la revolución, de hecho. Pues ya son las 11.05, Mariana, si gustas comenzar, adelante. Muy bien, gracias. Bueno, como le comentaba Laura, hoy nos toca hablar ya, digamos, de la ola más contemporánea de la historia de las mujeres. Y yo preguntando sobre el tema del feminismo y cuándo se puede decir que es feminismo o no. Ya hoy, ya, ya, vamos a tener que entrarle al tema porque diríamos que el feminismo moderno pues surge con el sufragismo, ¿sí? Entonces, hoy me gustaría hacer un recorrido, digamos, por la primera mitad del siglo XX, que es el acceso de las mujeres al voto. Y en el espíritu de lo que siempre recordamos, que es vamos a repasar la historia que ya conocemos desde la perspectiva de género. Entonces, sí me voy a detener un poco, no solamente en hablar del movimiento sufragista, sino en cómo lo podemos interpretar desde una perspectiva de género. O sea, la pregunta que tendríamos que hacernos, me parece a mí, es cómo, ustedes saben, en este entorno tan opresor, digamos, de la voz femenina en el espacio público, en el espacio de las letras, pues, ¿cómo se atrevieron estas mujeres a pedir el voto, no? ¿Y por qué? ¿Por qué fue el voto, la primera, el primer reclamo feminista? Entonces, a mí me gustaría hoy, no solamente darles, pues, un pasaje histórico por el movimiento sufragista, me voy a enfocar en los movimientos más influyentes en América Latina, que fueron principalmente el inglés, bueno, en el mundo, el inglés y el estadounidense. Y voy a hablar, sí, la segunda parte de mi exposición de México, porque me parece interesante ya irlo aterrizando un poco a nuestra realidad, ¿no? Y como les decía, vamos a recorrer datos, pero sobre todo me gustaría un poco que entendiéramos o por lo menos que reflexionáramos sobre por qué, ¿no? O sea, por qué nuestra primera lucha fue organizada, fue la lucha por el voto. Entonces, ahí les comparto mi pantalla y como siempre, igual iré checando el chat por si hay algún comentario o alguna pregunta. Pero, digamos, sí, la historia de las mujeres desde la perspectiva de género, pues, es la historia del feminismo, sobre todo a partir, les digo, a partir del sufragismo. Y entonces, hoy sí quisiera detenerme un poco en darles una definición, más o menos, de feminismo y hablar sobre las distintas olas que vamos a explorar hoy y las siguientes dos sesiones, ¿no? Entonces, para entender lo que es el feminismo, tenemos que recordar lo que es el patriarcado. Entonces, el patriarcado es un sistema de dominación en donde un grupo de hombres somete a otros hombres, a mujeres y a niños y niñas, ¿no? Eso es lo que históricamente hemos estado recorriendo. Como sistema de dominación, por eso insisto yo mucho en que no ha habido, si ustedes consideran matriarcado como el equivalente de patriarcado, nunca ha habido matriarcado, porque las mujeres nunca hemos dominado a otros hombres o a otras mujeres. Entonces, nunca ha habido un sistema de dominación femenina. Esta dominación patriarcal, ¿sí? Y acuérdense que el patriarcado surge con la estratificación, o sea, cuando surge la sociedad de clases. Y la clave, me parece, aquí va a ser para entender por qué a lo largo de todos estos años no ha habido, digamos, cambios acelerados en la condición femenina o una conciencia feminista que haya logrado romper con este sistema. Tiene que ver un poco con que en el patriarcado el estatus de los hombres depende de su control sobre tierras, sobre bienes y sobre otras personas, que es la sociedad de clase. Ahorita les muestro un esquema. Pero el estatus de la mujer siempre va a depender de su relación con los hombres. Entonces, la mujer, va a decir Simón de Beauvoir, la próxima sesión en los cuarentas, se convierte en accesorio masculino, ¿no? Y este es un proceso histórico, como veíamos la vez pasada, que ha sido desarrollado a lo largo de siglos. Y, bueno, yo me atreví a tratar de hacer un esquema que les quiero mostrar, a ver si tiene sentido para ustedes. Para mí fue así como la manera de tratar de entender de cómo podemos entender la diferencia en la estratificación en el patriarcado, ¿no? Entonces, aquí a la derecha yo les puse la flecha, esta flecha que es para entender la diferencia de clases, ¿no? Entonces, podemos decir, desde las clases, y las clases altas tienen más poder, y las clases bajas tienen menos poder. Entonces, menos poder tienen los esclavos, y los esclavos dependen del paterfamilias, por eso se llama patriarcado, ¿sí? Y el paterfamilias, pues, depende del rey, y pues el rey deriva su autoridad directamente de Dios. Acuérdense que dijimos que un punto clave en la sociedad occidental y en general en las sociedades es cuando a las mujeres nos quitan la intercesión con lo divino, ¿no? En el surgimiento del monoteísmo repasábamos el Antiguo Testamento y decimos, bueno, llega un punto en el que el único intermediario con Dios es el hombre, literal, y son, pues, los sacerdotes y obispos y los reyes, ¿no? Entonces, ellos, el poder, en la escala de poder, pues, depende de la propiedad de la tierra, depende del poder militar que tengan, ¿no? Y depende, obviamente, pues, de la autoridad irina, si lo quieren ver así, en el orden mundial. Bueno, las mujeres, las reinas, dependen siempre del rey, ya sea porque están casadas con el rey o van a tener un heredero, con algunas excepciones que hemos visto a lo largo de la historia. Por ejemplo, la primera reina Elizabeth, que tiene esas dos películas maravillosas, con Cate Blanchett, ¿no? Y, bueno, la reina Victoria, que finalmente se quedó viuda, ¿no? Pero, digamos que siempre la reina tiene que ver con su relación con el rey y su capacidad de casarse o producir herederos, incluso, digamos, también en la concepción cristiana y católica del mundo, ¿no? Y las mujeres, pues, pertenecen al paterfamilias y si estás casada con un hombre poderoso, pues, vas a tener el mismo poder que tu esposo. Y si estás casada con un hombre que no tiene poder, vas a tener también poco poder. Y, obviamente, las esclavas y los esclavos, pues, eran propiedad del paterfamilias, ¿no? Y, finalmente, en la mitología, las mujeres, también, digamos, o éramos reinas o éramos incitadoras del hombre al pecado. Pero siempre hay como la definición del rol de la mujer, siempre es con respecto a lo masculino, ¿no? En cambio, el hombre sí deriva su autoridad directamente de la trascendencia de la divinidad o de su rol social. Entonces, eso es muy interesante porque varias autoras, historiadoras feministas, van a decir, claro, es más fácil que todos los hombres oprimidos se den cuenta que están oprimidos e inicien una revolución contra los opresores, que fue lo que pasó en la Revolución Francesa y en los movimientos, digamos, en contra de las monarquías, que las mujeres, porque las mujeres pertenecen a distintas clases. Las mujeres son oprimidas y opresoras a la vez. O sea, una mujer que está casada con un paterfamilia que tiene esclavos, las esclavas le pertenecen. Ya lo vimos en varios ejemplos del mundo antiguo. Una mujer que está casada con un rey, pues sus súbditos le pertenecen, ¿no? Y además, el vínculo entre la mujer y el hombre, en este caso, está atravesado por una mitología de lo afectivo, ¿no? O sea, tiene que ver con que son sus hijos y sus esposos. Hay ahí una relación muy distinta de la relación que hay entre un súbdito y un rey. Entonces, el sometimiento de las mujeres es mucho más complejo que el sometimiento, digamos, de la sociedad de clases. Y también es muy difícil que las mujeres se solidaricen unas con otras porque lo que hay que combatir no son claramente los hombres, sino es el sistema patriarcal, ¿no? O sea, mujeres son oprimidas igual que los hombres, pero aparte, viven una doble opresión por ser mujeres. Entonces, es tan compleja la situación de opresión de la mujer que es por eso ha sido muy difícil que las mujeres se den cuenta, ¿no? De que están viviendo una situación común. Y sobre todo, es muy difícil porque al cuestionar esa situación común, también se cuestiona, pues, el entorno familiar y el entorno, pues, de los seres queridos y un entorno emocional que es muy distinto de que cuando un hombre cuestiona, por ejemplo, la monarquía, ¿no? Entonces, esa es una explicación interesante de por qué no se desarrolla una conciencia feminista aunado a que las mujeres, por estar en el ámbito, por depender de los hombres, las mujeres no teníamos acceso a dialogar con otras mujeres o a leer a otras mujeres o a reflexionar sobre nuestra condición con otras mujeres, ¿no? Entonces, el patriarcado se perpetúa así como una forma de dominación compleja de clases, pero también de género, ¿no? Y obviamente que hay aspectos raciales si pensamos en la esclavitud, ¿no? También hay, digamos, aspectos raciales en esta forma de dominación patriarcal. Porque finalmente quienes van a quedar, digamos, en el poder, pues, van a ser estos hombres blancos heterosexuales. Ahora, yo sí quiero recordarles y no me vayan a tratar, pero ahorita van a ver por qué es importante. O sea, no quiere decir que las mujeres no hayan dicho, oigan, esto no está bien, ¿sí? hubo ya místicas y hubo religiosas, hubo mujeres que pudieron negociar su acceso a la escritura, que pudieron negociar el acceso a ser publicada, muchas de ellas porque estaban en conventos y renunciaban a su sexualidad, otras porque eran viudas, o tenían un patrón, un hombre que les protegía y les daba acceso. Pero, digamos, aquí es importante, todas las mujeres que lograron escribir y ser publicadas renunciaron a su rol, digamos, dentro de la familia, a su rol tradicional dentro de la familia tradicional. Es decir, los hombres intelectuales que publicaban pues tenían esposa e hijos y vivían dentro de la estructura tradicional de la familia. Las mujeres que escribían y publicaban, no, ¿sí? O eran monjas, o eran viudas, o necesitaban tener un hombre que las protegiera y de alguna manera tenían que escoger entre su actividad intelectual y su familia, ¿sí? Esto es algo importante. Entonces, las mujeres que lograban ser publicadas y que lograban leer y escribir eran muy pocas o por lo menos de las que sabemos y también iban en contra de lo que la sociedad esperaba de ellas. Pero aún así lo decían, ¿sí? Decían, nosotras también podemos hablar con Dios, nosotras no somos inferiores al hombre, acuérdense de de Cristín de Pesán, de San Hildegard y de todas estas mujeres que reinterpretaron el Génesis y dijeron, acuérdense que salimos de la costilla, no salimos de los pies, no necesariamente le tenemos que obredecer, si la interpretación de la Biblia no es justa, empiezan a contrastar unas interpretaciones de la Biblia con otras. Entonces, siempre ha habido una inquietud, ¿no? Otra manera de enfatizarlo es diciendo, si nace una niña muy inteligente y un niño muy inteligente antes del siglo XIX, bueno, todavía, no vamos a poner fechas, pero en esa época histórica, ¿sí? Si nace una niña muy inteligente y un niño muy inteligente, el niño tiene todo el apoyo social para estudiar, para leer, para escribir, para cuestionarse, para trabajar y la niña no, ¿sí? Entonces, a estas mujeres se les ocurre pensar que el sistema no está bien en un ambiente en el que no tenían herramientas para pensar que el sistema no está bien. Entonces, por eso son mujeres tan extraordinarias en muchos sentidos, ¿no? Pero sí ya había habido estas ideas de que el sistema no era justo y que no estaba bien, ¿sí? Pero, claro, eran pocas y la estructura social del cristianismo, tanto del catolicismo como del luteranismo, pues iba en contra de esas mujeres y no solamente se les sometió en el hogar, sino que literalmente vimos el tema de los 200, 300 años sistemáticos de caza de brujas en Europa y en las colonias americanas y finalmente las mujeres que se resistieron pues fueron activamente sometidas, ¿no? Entonces, ahí eso a mí me parece como muy importante destacar porque ustedes pueden ya ir viendo cómo las mujeres siempre, históricamente, cuando hemos podido, nos hemos quejado del sistema y hemos dicho que eso no está bien, ¿sí? Y, sin embargo, no habíamos tenido acceso a organizarnos y a contactarnos unas a otras, ¿no? y además fuimos fuimos objeto de un sometimiento por parte del sistema patriarcal. Recuerden que también, yo les digo, es complejo porque el sometimiento es de unos hombres hacia otros hombres y hacia mujeres, o sea, a la par que estaba la casa de brujas, también se expropiaban las tierras del campesinado y se fortalecían las monarquías, también se sometía a los pueblos originarios en América, ahorita les voy a presentar ese otro esquema, ¿no? Entonces, es decir, nosotros hemos sufrido el patriarcado desde la colonialidad, desde el sometimiento, digamos, de las poblaciones campesinas, pero también desde el género, ¿no? Entonces, es como un grado más de dominación. Y, las primeras que empezaron a tratar de discutir, no discutían entre ellas, ¿no? Aquí están Mary Wilson y Christine de Pizal, sino que discutían con todos estos hombres que tenían acceso a la filosofía y al conocimiento. Pero aún y así discutían, ¿sí? Aunque no estaban discutiendo en condiciones de igual a igual, porque primero tenían que disculparse porque eran desacreditadas en todo momento. De todas maneras, acuérdense que estas mujeres le dijeron a Descartes, a Job, a Lox, a Rousseau, le dijeron, oigan, nosotros también tenemos que tener acceso a su concepción de lo que es la humanidad, ¿no? Entonces, estas primeras voces y estas primeras, digamos, voces que fueron del Estado moderno fueron escuchadas, estas sí fueron escuchadas por otras mujeres, ¿no? Y estas voces para cuando hablaron, ¿sí? Para cuando dijeron, oigan, nosotros también tenemos que estar en su concepción de ciudadanía, hablaron en un contexto donde ya estaba consolidado el Estado patriarcal, ¿sí? Entonces, el surgimiento de las democracias modernas, y siempre regresamos al ejemplo que les daba la sesión pasada, ¿sí? De Estados Unidos y de Francia, que luego se va a importar a América y se va a exportar a otros lados del mundo, ¿no? establece ya claramente la división entre lo público y lo privado. Entonces, ya claramente queda claro que el Estado es el lugar de los hombres que son ciudadanos, que son libres, que son iguales y que gozan de derechos. Y también queda claro para ese entonces, para principios del 19, que hay un espacio para la producción, para el mercado, en la revolución industrial, donde habitan los empresarios que invierten el capital y donde los hombres tienen acceso al sueldo y a los trabajadores. Y acuérdense ahí que Federici les explica muy bien cómo al ir expropiando las tierras de los campesinos, empieza a surgir el contrato de salario. Y luego, obviamente, ya con la revolución industrial, la migración del campo a las ciudades, pues se establece lo que conocemos hoy como el salario de los trabajadores industriales. Ya entonces, cuando surge el Estado-Nación moderno, la mujer se había quedado en el hogar. Las mujeres no eran iguales, todas, sino que estaban sujetas al esposo, eran diferentes, no tenían acceso a derechos, es decir, en las constituciones, en los documentos legales, no tenían acceso a derechos, y ya estábamos en el rol de la reproducción, de ser madres y de ser cuidadoras. Entonces, fíjense cómo esto fue en el siglo XIX, o sea, estamos hablando de 19 siglos, mínimamente, si van a cortar, desde la cristiandad, más lo que ya les expliqué del mundo antiguo, que fueron, digamos, concatenándose para llegar a esta división. Esta es una división y siempre me gusta enfatizarlo, funcional, es decir, la sociedad funcionó así durante siglos, y ha funcionado así durante siglos. También la esclavitud fue funcional, o sea, sabemos que la extracción de materias primas que daba la mano de obra esclava fue fundamental para poder fortalecer los ejércitos que consolidaron las monarquías europeas y también para generar el capital financiero que después se invirtió en la revolución industrial. Es decir, la esclavitud funcionaba, ¿sí? ¿Qué pasa? Que no era justo, eso es otra cosa, ¿ok? Pero una cosa es que algo no sea justo y otra cosa es que algo no funcione, ¿verdad? Y que no funcione ¿para quién? Esa es también la pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, esto que yo les estoy mostrando, la división entre público y privado, que ya se consolida con las democracias modernas, entonces, es un sistema que es profundamente injusto y es profundamente injusto primero porque se da en el marco de sociedades esclavistas pero también porque nos excluye por completo a la mitad de la humanidad que somos las mujeres en Occidente. Y fíjense ustedes cuál es la paradoja, que nosotros celebramos estas revoluciones como la liberación, ¿no? O sea, es gracias a la democracia que nos libramos del despotismo de los reyes, ¿no? Y que nos libramos de esta noción de que el poder es absoluto y que viene de Dios. O sea, las revoluciones nos libran de los despotismos. O sea, libran a los heterosexuales del rey, pero no libran ni a los esclavos ni a las mujeres. ¿sí? Entonces, ahí ya podemos ver un tema muy interesante que es la libertad de quién, la ciudadanía de quién. Estas revoluciones no nos liberaron a todas o a todos por igual, liberaron a los hombres blancos heterosexuales europeos y después a los criollos, ¿sí? Entonces, no es que surge la libertad con la revolución francesa y con la independencia de Estados Unidos ni con la independencia de México tampoco. Para las mujeres por lo menos no, ¿sí? Y para los esclavos tampoco y para los pueblos originarios tampoco. Pero, ¿qué pasa? Ya empezamos a ver aquí un patrón que las feministas de hoy van a estar haciendo mucho en capié y es decir, cuando decimos que todos los ciudadanos son iguales, eso es un mito porque nunca hemos sido iguales. De entrada la ciudadanía nunca fue así. Entonces, ¿qué significa cuando decimos que todos somos iguales? Y eso lo vamos a retomar más adelante. Pero ya desde aquí ustedes pueden verlo. Por lo menos desde el principio no fue así. Y luego ya se fueron ampliando los derechos. Ahora, algo muy importante que quisiera decirles es que esta división entre público-privado, acuérdense que hablábamos del rol de la medicina, se normaliza. Es decir, es lo que hace la mayoría y empieza hasta el discurso de decir, esto es natural. La mujer tiene instinto maternal, entonces naturalmente tiene que cuidar a los hijos. Pues no, ¿sí? Fue un sistema de miles de años de sometimiento que nos dejó única y exclusivamente en ese rol. No es natural, no vivimos como animales, el instinto es otra cosa, ¿sí? Y es normal que la mujer quiera ser madre. Pues no, tampoco. O sea, ¿normal en el sentido de que la mayoría de las mujeres quiere ser madre? Sí, pero es porque se le ha impuesto ese rol históricamente. ¿Es normal que las mujeres cuiden a los hijos y que si no, no eres normal, te voy a meter a un manicomio? Pues sí, porque las leyes así lo dictan, porque no tienes otros derechos, ¿sí? Es normal que los hombres vayan a la guerra, ahí es su rol natural ser agresivos, pues no, pero históricamente así se les ha construido, ¿ok? Ahora, claro, ojo, yo no estoy negando el amor de madre, siempre se lo recuerdo, ni estoy negando el amor de padre, ni estoy negando el afecto que puede haber entre las familias, lo que estoy diciendo es que eso no es natural, es una construcción social desde la norma, desde las leyes y son leyes que se impusieron muy violentamente en el mundo y que también a las mujeres se nos impusieron muy violentamente. Ahora, una cosa que quisiera decirles es que este sistema no es justo ni para los hombres tampoco, ¿ok? Por eso siempre les pongo aquí la foto del Titanic, es una película, yo creo que es la película más vista en la historia del cine, no sé, no tengo, pero todo el mundo más o menos ha visto el Titanic y aquí voy a dejar de compartir pantalla nada más para aclarar a lo que me quiero referir. Es decir, en este esquema de público-privado, como que queda clarísimo que nosotras pues quedamos dependiendo 100% del hombre, no tenemos acceso a propiedades, ¿sí? Y quedamos relegadas, nos quedamos sin derechos, pero también los hombres en este esquema si el soberano se le ocurre ir a la guerra, como ellos son los ciudadanos, libres e iguales, son ellos los que tienen que ir a la guerra, las mujeres no, ¿sí? Entonces, de alguna manera, los hombres son carne de cañón de la guerra y nosotras nos quedamos en la casa esperando y si ellos ganan, pues qué padre, y si no ganan, somos el botín de guerra, pero finalmente nos quedamos en la casa, no nos arriesgamos a morirnos, ¿sí? Otra cosa, en este esquema, el hombre es el que provee, porque es el que tiene acceso al salario y nosotras nos quedamos en la casa, hay mucho que hacer en la casa, pero trabajar en el campo o trabajar en la industria tampoco era algo así que dijeras tú, ay, qué padre, me quiero ir todos los días a la fábrica, ¿no? Entonces, este esquema para los hombres también es injusto y es un esquema en donde la vida de los hombres pareciera ser desechable, ¿ok? Y vamos a regresar a esta idea porque es un esquema donde aquí los hombres también son víctimas del patriarcado y de su rol de género, ¿sí? Y por eso les digo, el Titanic es el mejor ejemplo porque nadie se pone a pensar, cuando se está hundiendo el banco, todo el mundo grita, mujeres y niños primero, ¿no? Entonces se suben las mujeres y los niños al bote y los hombres fuera. Y tú te preguntas, ¿y por qué? ¿no? O sea, ¿cuál es la lógica de que los hombres no se pueden salvar y todas las mujeres sí? Y entonces en la película incluso los pocos hombres que se suben al bote pues los ven feo, ¿no? Y los tachan de cobardes, ¿no? Y dices tú, ¿por qué? O sea, ¿por qué si ahorita se está hundiendo el barco? Y si no más hay un bote, ¿por qué mi vida va a valer más que la de Mauricio o que la de mi papá que también está por ahí conectado, ¿sí? Si yo con gusto le daría a mi papá como el lugar en el bote, ¿verdad? Ahora, piensa en la lógica y vámonos a la historia, ¿no? ¿Cuál es la lógica? Como las mujeres están encargadas de la reproducción, para salvar la civilización. Entonces, cuando las mujeres se salven, más posibilidades hay de que el hombre que se subió al bote nos vaya a impregnar a todas, ¿no? Y ya llegando a la costa, pues, entonces vayamos a tener todas sus hijas, ¿no? O sea, perdón, pero yo sé que suena como muy absurdo, pero es que no le veo cuál es la lógica de que nomás se salven las mujeres y un solo hombre, sino es ese mito, ¿no? Es ese mito de que las mujeres somos frágiles, ¿no? Entonces, nomás un hombre, imagínense el bote, imagínense el océano y entonces el hombre remando y todas las mujeres ahí sentadas, ¿no? Viéndolo, porque pues tú eres el fuerte, nosotras no podemos remar, ¿sí? Luego, a quienes me han dicho en este ejercicio y aparte se supone que el hombre sabe para dónde ir, porque pues es el único que estudia, nosotras probablemente nos quedaríamos perdidas en el océano, ¿sí? Pero, entonces te das cuenta que esta división público-privado es completamente absurda también para los hombres, ¿sí? Y que a ellos definitivamente tampoco les conviene, ¿sí? Ser carne de cañón y tener esa presión. Ahora, sin embargo, fuimos las mujeres las que más, las que nos quejamos primero de este esquema, porque fuimos las mujeres las más afectadas por este esquema. Y aquí para mí es importante entonces decirles, por eso las protestas, o sea, las mujeres participamos en todas las revoluciones de la época. Participamos en la revolución francesa, participamos en la independencia de los Estados Unidos, participamos en la emancipación de la opresión y después de que participamos nos dimos cuenta que nos quedamos fuera de todos los derechos, ¿sí? Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, ahí fuimos las mujeres las primeras que dijimos, oye, este esquema no está bien. Y les voy a volver a mostrar la pantalla, ¿sí? Y antes de mostrarles las pantallas, quisiera ver un poco los comentarios. Sí, Ana dice es doble sometimiento, es así, y uno puede irle sumando sometimientos raciales o sometimientos de clase, ¿sí? En los estratos altos también, aquí lo que dicen Ana y Guadalupe es, o sea, en ambos estratos hay sometimiento, pero el sometimiento es diferente, ¿no? Entonces, en los estratos altos usualmente es un sometimiento de género, pero a la vez pueden someter a mujeres por su condición de clase y por eso es tan difícil hacer alianzas, ¿no? Entonces, ahí, sí, es importante, sí, ya vi que se adelantaron un poco a los términos y los vamos a ir trabajando, pero sí, es la intersección de varias características, por eso le llamamos interseccionalidad. Pero entonces, este esquema que parece normal y natural, pues ya nos dimos cuenta que es bastante absurdo, ¿sí? Pero la clave está en esta parte que les pudo rojo, o sea, los ciudadanos siguen siendo libres, iguales y tienen derechos, tienen acceso a sueldo y capital y poder económica. Nosotros nos quedamos por completo relegados de lo público y eso significa que no tenemos derecho a la propiedad, pero también significa que no tenemos ningún tipo de voz y voto sobre los hijos. Recuerden que el paterfamilias es dueño de las mujeres, de los hijos y de los esclavos. Entonces, las primeras mujeres que empezaron a quejarse de la situación fueron mujeres que, por ejemplo, tras tener esposos violentos y separarse de ellos, veían que se quedaban sin nada, ¿no? y que no tenían absolutamente acceso a nada. Si a alguien le gustan las novelas de las Austen, por ejemplo, de Jane Austen, y ha visto o ha leído alguna de las películas, pues, la preocupación principal de estas mujeres es, ¿qué va a pasar si se muere mi papá y no tengo hermanos porque la propiedad va a ir pues al pariente más cercano, al primo más cercano y resulta que si el primo no me quiere, pues me va a correr de la casa, ¿no? Entonces, las mujeres en este esquema estamos totalmente desamparadas, a merced del hombre al que estamos vinculadas. Entonces, nada más para reiterarlo, si una mujer tenía un esposo bueno, pues se la podía pasar muy bien, pero si tenía un esposo malo, su vida iba a ser completamente una pesadilla, ¿sí? Entonces, por eso, las mujeres empezamos a decir, oye, necesitamos cambiar esta estructura, ¿no? acuérdense además que ya las mujeres habíamos empezado a tener acceso a la educación porque había un esfuerzo por, desde el protestantismo, porque las mujeres les enseñaran a sus hijos a leer y escribir por los estudios religiosos, por la Biblia, y también ya empezaba un esfuerzo por la educación pública en países como Estados Unidos. Entonces, surge, por un lado, esta noción de este sufrimiento de la injusticia después de haber luchado en las revoluciones de emancipación y surgen mujeres que están educadas. Entonces, surge aquí la conciencia feminista, es decir, ya empieza a haber más acceso a que las mujeres se vean unas a otras, platiquen unas con otras, se lean y haya el surgimiento de lo que Gerda Lerner y otros feministas van a llamar la conciencia feminista. Y entonces, ahí sí, les puse aquí algunos bullets con las características principales de, digamos, a grandes rasgos lo que es una conciencia feminista. Entonces, primero es darte cuenta que perteneces a un grupo subordinado, aunque este grupo sea la mitad de la humanidad. Por eso no me gusta la palabra grupo, pero pensemos en un grupo amplio, y también tiene que ver un poco con los contextos nacionales. ¿Sí? Darte cuenta que por ser miembro de este grupo estás sufriendo injusticias y que estas injusticias nociales y que debes cambiarlas, ¿no? Y que hay otras maneras de construir el mundo. Las mujeres se empezaron a dar cuenta cuenta de esto, como yo les dije, desde el siglo XIII, ¿ok? De el tema de la subordinación y de que algo no andaba bien. Pero no es sino hasta fines del XIX con el desarrollo de la educación y las tecnologías de información, porque acuérdense también que hubo una revolución tecnológica que permitió el viaje, viajar transatlánticamente, hablando del Titanic y el viaje por ferrocarril y la publicación del libro se hizo cada vez más barata, ¿sí? Entonces, hay una revolución también en comunicaciones que permite que las mujeres se comuniquen y empiezan a darse cuenta de esto, ¿no? Es decir, es que somos, todas estamos viviendo algo en común. Antes no había habido eso. Y así surge la conciencia feminista. Entonces, cuando surge la conciencia feminista a finales del siglo XIX con las primeras pensadoras que les presenté la clase pasada, ¿sí? Y esa es la primera gran ola de feministas que dicen, oigan, y empiezan a dialogar entre ellas. Ahora, de ahí surgen lo que nosotros llamamos las olas del feminismo. O sea, conforme las mujeres van dialogando entre sí y se van organizando, entonces, hay distintas demandas de los movimientos de las mujeres a los cuales el feminismo le llama olas, ¿ok? Y ahorita les voy a decir cuáles son. Les digo que la primera fue la ola del pensamiento, la segunda es la del voto, ¿ok? Pero quisiera recordarles este tema siempre, ¿no? O sea, las olas se superponen unas a otras, vienen y van, no cuando se conquista un derecho, quiere decir que ese derecho se va a quedar ahí para siempre, varían de acuerdo al contexto, están en perpetuo movimiento y llevan y traen muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso la metáfora de las olas es como bonita para entender el tema de los distintos movimientos por los derechos de las mujeres. no todas las luchas de mujeres son feministas y no todas las luchas de mujeres tienen que ver con el feminismo porque, acuérdense, las características del feminismo es esa noción de la opresión. Por ejemplo, hubo movimientos de mujeres muy interesantes en el prohibicionismo estadounidense en contra del alcohol, ¿no? Pero no eran movimientos por los derechos de la mujer, eran movimientos en contra del alcohol y en contra de, y conservadores, ¿no? Hoy por hoy también hay movimientos de mujeres en contra de derechos de mujeres, eso lo vamos a hablar ya después, ¿no? Pero, digamos, el tema es que para que sea un movimiento feminista tiene que haber una conciencia feminista de ser un grupo oprimido y buscar romper con esa opresión. Entonces, el feminismo tiene que ver con la participación política de las mujeres, porque así es como empezamos a cambiar el orden patriarcal, pero sobre todo con romper los esquemas de dominación patriarcal. Si no se trata de romper los esquemas de dominación patriarcal, entonces no diríamos que estamos hablando de una lucha feminista. Eso no demerita la lucha de ninguna manera, simplemente hace que sea una lucha distinta y sea percibida de manera distinta. ¿No? ¿Cuáles son las olas? Pues, como les comentaba, la primera es la ola de los pensamientos que tiene que ver con esta vindicación de los derechos de la mujer. la segunda es el acceso al sufragio y a la ciudadanía y la tercera tiene que ver con los derechos del cuerpo, de la reproducción y de la representación política. Entonces, hoy, en lo que me resta de la sesión, voy a hablar del sufragismo y la siguiente sesión vamos a hablar del tema del cuerpo y luego vamos a hablar de la representación. ¿Sí? Déjenme checo si no tienen alguna duda. Sí, ahorita voy a hablar un poco blanca del tema de los hombres porque ahora que me lo recuerdas, como yo les comentaba, este esquema no le sirve ni a los hombres ni a las mujeres y no fue, el sufragismo no fue una lucha exclusiva de mujeres. Ahorita les voy a mostrar. Ahora, ¿por qué el voto? ¿Sí? Bueno, ya habíamos empezado con el tema del acceso a la educación. ¿Se acuerdan que les contaba de las primeras maestras y del tema de la educación pública? A la par que se luchó por el voto, se luchó por el acceso a la educación, se luchó por el acceso a las propiedades y se luchó por el acceso a los hijos en casos de divorcio o de separación. ¿Sí? Sin embargo, el voto fue la agenda más amplia y no movimientos de mujeres de distintas formas de pensar. ¿Sí? Entonces, digamos, por ejemplo, había mujeres que querían una emancipación más radical del patriarcado. Ya no queremos cuidar a los hijos, queremos que ahora haya formas comunales y que explotaron incluso en comunas. Había mujeres más tradicionales que decían, nosotros sí queremos la estructura familiar tal cual está, patriarcal, no la queremos cambiar, pero sí queremos tener acceso a derechos políticos. Entonces, el voto fue como la primera gran agenda transversal de todos estos distintos movimientos. Además, recuerden ustedes que en el siglo XIX también empiezan las luchas por derechos de los trabajadores. ¿Sí? Y de una manera va a haber mujeres socialistas, mujeres comunistas, va a haber mujeres liberales, entonces, es el voto aglutina, aglutina todos esos movimientos. Y claro que la lucha por el sufragio fue liderada por la mujer. Entonces, aquí viene lo primero importante. El feminismo se llama feminismo porque es un movimiento en donde las mujeres somos las protagonistas, líderes, y se aboga por los derechos de las mujeres. No porque no haya hombres que apoyen esta agenda. De hecho, no hubiera habido votos si los hombres que estaban en los congresos no acceden a aprobar la ley. O sea, hubo negociaciones importantes. Y hubo hombres que tuvieron un rol muy vocal para poder implementar las agendas sufragistas. O sea, esto no fue de la mitad de la humanidad contra la otra mitad. También hubo mujeres muy en contra del voto femenino. Había mujeres que decían no, o sea, las feministas van en contra de todos los principios de lo que debe ser una mujer. Incluso algunas de las primeras fundadoras de las escuelas para mujeres estaban en contra del voto. Entonces, el feminismo no se llama feminismo porque es un movimiento de mujeres contra hombres. El feminismo se llama feminismo porque es un movimiento liderado de mujeres en donde las mujeres somos protagonistas y en donde la agenda principal tiene que ver con nuestros derechos. Eso es inédito en la historia porque todas las demás revoluciones habían sido protagonizadas por hombres para hombres blancos heterosexuales y también es inédito en la historia por otra razón. El feminismo cambió el mundo en 100 años más o menos derramando muy poca sangre de nosotras hacia el sistema. Es decir, a diferencia de las sangrientas revoluciones de independencia de la revolución francesa, de la independencia de Estados Unidos, de la revolución mexicana, el feminismo no fue un movimiento armado, nunca ha sido un movimiento armado, nunca ha agredido, nunca ha sido bélico, no ha sido nunca un movimiento bélico, ha protestado, sí, y ha protestado de maneras violentas, sí, comparemos la violencia de uno con la violencia de otro y entonces ahí uno puede irse dando cuenta cómo el feminismo es uno de los hombres de la resistencia pacífica, porque utiliza los primeros elementos de resistencia pacífica que son las marchas, entonces, él es importante. Ahora, ¿dónde empiezan las primeras sufragistas? Pues aquí les puse algunos nombres, hubo muchas mujeres, empezaron en Estados Unidos y en Inglaterra a organizarse y esto es interesante porque literalmente, o sea, Lucrecia Mott y Elizabeth Cadiz Tanton, que son de las fundadoras del movimiento sufragista, están a Estados Unidos y son parte del movimiento anti-esclavista. Las primeras tres sufragistas también eran anti-esclavistas y de hecho empezaron primero en el movimiento anti-esclavista y no es casualidad, ahora pueden ver ustedes que no es casualidad, si pensamos que el patriarcado es un movimiento de dominación, y que el movimiento de dominación tiene que ver con el sometimiento de los esclavos y de las mujeres, entonces que haya una solidaridad del movimiento sufragista con el movimiento esclavista, pues, digamos, lógico, históricamente hablando. Y sí, la primera ola sería el movimiento de las pensadoras del siglo XIX, de la revolución francesa con Mary Wollstonecraft y la segunda ola sería este movimiento sufragista que empieza en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, Lucrecia Mott y Elizabeth Cadiz-Tanton que estaban en el movimiento anti-esclavista que ha empezado algunas otras intelectuales y activistas en los Estados Unidos, viajan a Inglaterra y se dan cuenta de que no les dejan entrar a la convención anti-esclavista mujeres, ¿sí? Entonces, ahí ellas dicen, oye, ¿cómo es posible que estemos nosotras luchando por los derechos de las mujeres y, sin embargo, no tengamos acceso, perdón, por los derechos de los esclavos y, sin embargo, como mujeres no tenemos acceso a las convenciones, ¿no? Y entonces, cuando regresan a los Estados Unidos con una reunión que se conoce como la primera reunión feminista contemporánea que es la reunión de Seneca Falls. Ahora, a la par en Inglaterra ya había mujeres y hombres que estaban hablando de la... filosos ambos, nada más que él era el que tenía acceso a la pluma, ¿no? Ya habían sacado algunos documentos y postulados que hablaban sobre la necesidad de que las mujeres tuvieran acceso al voto y empieza a haber este diálogo transcontinental y empieza a haber un diálogo más amplio que abogaba por el derecho de las mujeres al voto. Como ustedes ya probablemente saben, les puse aquí la película de Suffragettes que documenta bien el movimiento sufragista inglés. Cuando empieza la lucha por el derecho al voto, las mujeres enfrentan una resistencia tremenda y también violenta. y esto es un proceso social que va a durar desde principios de siglo, si ustedes se fijan, hasta todavía finales del siglo XX. Pero yo les puse aquí hasta el 53, que es cuando obtenemos el voto en México. Ahora, también es importante decirles que si ustedes analizan la historia de las mujeres, pueden ver por qué hay tanta resistencia a que las mujeres voten. Y es que el hecho de que las mujeres voten es reconocerlas como sujetos de derechos y sacude por completo todo el sistema patriarcal. Entonces, esto también es algo que para mí es importante decirles desde ahorita. Es decir, los movimientos de mujeres por los derechos de las mujeres sacuden todo el sistema social. Porque, claro, somos la mitad de la humanidad. Y además, el sometimiento de la mujer en el hogar es parte de una estructura económica y es parte de una estructura de poder. Entonces, por eso, cuando las mujeres empiezan a organizarse, la resistencia a sus movimientos es una resistencia amplia. ¿Sí? Y aquí yo quisiera mostrarles y antes de mostrarles quisiera checar el chat. Dicen, tengo dudas sobre lo que comentaba representado en el patriarcado. Se dio en toda la sociedad. Sí, de hecho, ahorita voy a hablar un poco de México precolombino. ¿Sí? Y esto viene desde culturas antiguas y también quisiera mostrarles un poco aquí como al momento de que se empieza a cuestionar el patriarcado, se empieza a mover todo el sistema y entonces estas mujeres empiezan a ser sujetos de mucha violencia. porque de alguna manera están cuestionando un sistema añejo. ¿No? Entonces, aquí les puse una foto de Elizabeth Cadiz Tanton, por cierto, de estas primeras maestras de escuela, y de las mujeres que sacaron la declaratoria de Seneca Falls diciendo que nosotras queremos tener acceso al voto ya que vieron que no tenían voz ni audiencia y surgen una serie de manifestaciones donde pide el voto. En Inglaterra es muy famosa la escena de una mujer que se tira a los pies del caballo del rey para pedirle que les dé el voto. Porque había una resistencia tremenda. Y es interesante porque el tema de las marchas feministas es un tema que va desde estos años, o sea, desde principios de siglo. Y si ustedes ven las marchas feministas de principios de siglo, más o menos, la dinámica sigue siendo esta, es decir, salir a la calle y reclamar el derecho, en este caso el derecho al voto. Y fueron objeto de mucha agresión las feministas. Entonces, aquí por ejemplo podemos ver claramente una mujer siendo arrastrada por policías y luego vemos este tema de las mujeres que se ponían en huelga de hambre cuando las metían a la cárcel por protestar y que eran alimentadas forzadamente a través de sondas. Entonces, la alimentación forzada fue una técnica que se utilizó mucho con las sufragistas alrededor del mundo. Ahora, también es interesante que la cobertura de los medios siempre ha sido como exagerando más bien la violencia femenina. Esta foto que encontré cuando estamos en pandemia pues buscá las mujeres en Inglaterra. Pero es bien interesante si ven esta foto porque pareciera que ella está agrediendo al policía cuando en realidad pues sería como absurdo si ven el contexto en el que se tomó la foto donde es ella la que se está vulnerando por protestar. Y sin embargo, les digo, las feministas han sido objeto siempre de mucha resistencia social. Y otra cosa que quisiéramos es que no solamente era una resistencia digamos física sino que también eran ridiculizadas en los medios de comunicación y eran objeto de burla. Entonces, por ejemplo, esta caricatura que dice este es el hogar de una sufragista pues todo desordenado y el hombre pues blanco todo arrugado y todo descuidado. Y luego esto es lo que yo le quisiera hacer a una sufragista y se publicaba y era digamos socialmente aceptado este tipo de humor. Ojo que no es humor negro es un humor completamente violento. Entonces, sí, las sufragistas eran agredidas pero también otra vez volvemos a lo mismo a mí me gusta la historia porque entonces podemos ver si hoy movimiento mujeres que de alguna manera dices es que históricamente cada vez que las mujeres han pedido que se cambie el sistema han sido enfrentadas con muchas agresivas y resistencia incluso de los medios de comunicación y sí vamos a hablar la primera sesión sobre el tema de la segunda guerra mundial pero esto fue antes de las guerras y fue global y aquí sí me gustaría recordarles de alguna forma me concentré en occidente obviamente estos procesos han sido muy complejos históricamente han ido caminando en distintas culturas a distinto paso si quieren más adelante podemos hablar un poco de otras culturas como de oriente o el mundo árabe pero quisiera que hiciéramos una pausa y dedicarle los siguientes 20 minutos a ver qué es lo que pasó en México no sé si alguien tiene alguna duda que me quiera poner en chat sobre el movimiento sufragista hasta ahora entonces primera ola la ilustración que fue de ideas segunda ola el sufragismo ahí las mujeres salieron a la calle a pedir el voto hasta que se los dieron en todos los países y fueron digamos ahí sí reprimidas físicamente ahora qué pasó en México bueno México vivió la dominación colonial y no sin entrar en muchos detalles si yo les comentaba que la dominación de género en Europa fue compleja pues en el caso de la colonia todavía fue más compleja ¿sí? porque en las colonias y esto lo hablábamos cuando les hablaba yo de la casa de brujas ¿sí? en la colonia hubo entonces en el caso de los hombres un sometimiento no solamente de digamos de los criollos hacia el rey colonial sino que a su vez el criollo sometió también al pater familias mestizo y el pater familia mestizo a su vez ya extinguió exterminó o sometió a los pueblos originarios en el caso de México les llamamos comunidades indígenas ¿no? ahora las comunidades indígenas estaban siguiendo un proceso histórico similar sin entrar a mucho detalle pero la cosmogonía indígena y la organización de los digamos de las comunidades precolombinas eran patriarcales sí pero más desde el patriarcado comunal o sea acuérdense que cuando la mujer tiene acceso al trabajo de la tierra la relación entre hombres y mujeres tiende a ser más igualitaria y aunque sí ya estaban en una etapa en donde los dioses predominaban todavía había diosas importantes y había sacerdotisas y también había digamos culto a diosas importantes y el sometimiento de los pueblos originarios tuvo que ver con la esclavitud y con la caza de brujas entonces la inquisición en América quemó tantos digamos siervos insurrectos como indígenas insurrectos como mujeres brujas sí entonces hay algunas feministas contemporáneas y esas las vamos a citar la próxima sesión la que más me gusta a mí es esta argentina que se llama Rita Segato la próxima sesión les traigo referencias específicas donde habla de que es más cruenta todavía el sometimiento colonial porque al haber un sometimiento de la masculinidad mestiza por parte de esta masculinidad criolla pues este doble sometimiento hace que sea todavía más violento el proceso para las mujeres y en ese sentido igual en México hubo este orden este sometimiento esta persecución esta imposición del patriarcado y también hubo mujeres que se resistieron claro si en Europa era difícil el acceso de las mujeres a la escritura y a la lectura pues en las colonias aún más y realmente tenemos pocos ejemplos conocidos de mujeres que ya desde entonces estaban diciendo que esto no era no estaba bien y pues aquí obviamente la más querida de todas por muchas mexicanas y por muchas mujeres en América Latina pues es Sor Juana y Sor Juana fue una mujer extraordinaria para su época acuérdense que tuvo la venia de la virreina y del obispo para poder ingresar al convento pero fue también una erudita y escribió y publicó muchísimo y aquí les puse dos frases una me la recordó Sonia que yo sé que está por ahí conectada la vez pasada de hombres necios que acusáis a la mujer de hecho Sonia si puedes activar tu micrófono y leerla tú dado que tú me la recordaste a ver hombres necios que acusáis a la mujer sin razón sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis gracias además el otro claro por favor lo puedes leer el otro es bonito en perseguirme mundo que interesas en que te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas muy bien gracias entonces obviamente yo escogí estos fragmentos porque son los que más me gustan tiene ella fue tiene un tratado teológico en la respuesta a Sor Filotea donde tiene toda una reflexión del rol de la feminidad en en la teología que es increíble Sor Juana y bueno yo puse estos porque me gusta me gusta más leer su poesía que sus otros textos que son más densos ¿no? pero sí hubo mujeres que ya decían oigan nosotros queremos tener otro papel claro viene la independencia y pues también uno que puede decir ¿no? si los líderes de la independencia eran criollos miembros de la iglesia y de alguna manera el estandarte pues de la Virgen de Guadalupe ya nos habla mucho del rol que va a jugar la mujer en el México independiente y aquí ojo porque claro está la corregidora está Leona Vicario yo les he comentado ¿no? nosotras hemos formado parte de todos los movimientos revolucionarios ¿sí? y hemos formado parte en la lucha y también en el cuidado acuérdense que no lo mencioné por falta de tiempo pero las mujeres somos enfermeras desde hace desde hace siglos ¿no? y como esposas de y que hemos tenido acceso digamos hemos luchado por esos movimientos de emancipación pero no es lo mismo luchar en un movimiento de emancipación que una lucha feminista por los derechos de las mujeres ¿no? o una conciencia de decir el sistema patriarcal es un sistema por el que tenemos que 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 luchar para cambiarlo ¿no? entonces lo que sucede en México es que otra vez si había mujeres descontentas y si había mujeres que empiezan a decir oye esto no está bien pero realmente no es hasta durante la revolución y después de la revolución mexicana que llegan la conciencia feminista como tal a nuestro país y aquí pues ustedes saben esta imagen que es maravillosa de las soldaderas el rol que jugaron las mujeres en la revolución mexicana hubo algunas soldaderas que llegaron a ser generalas o coronelas y también cuando la revolución ya había inicios de una escuela rural ¿no? entonces ahí podemos ver si como les digo son procesos que duran muchos años son procesos muy distintos por su contexto pero si uno puede agarrar un hilo conductor ¿no? de la mujer maestra la educación pública la participación de la mujer eran movimientos de revolucionarios y de independencia y la generación poco a poco de esta conciencia de esta conciencia feminista ¿no? entonces en el caso de México fue durante la revolución y en el surgimiento del México por revolucionario que el movimiento feminista empieza a tener como mayor alcance y es muy interesante que empezó en Yucatán ¿no? no empezó en realidad en Ciudad de México aunque sí había mujeres ya en Ciudad de México y también empezó desde Durango ¿no? claro sin sin entrar en detalles yo sé que muchas de ustedes deben de saber más detalles de la historia de la revolución y de la historia de México que yo pero también es interesante ver como muchos de los caudillos y de los intelectuales de la revolución pues eran del norte ¿no? y y de alguna manera también había movimientos importantes en el sur del país entonces también quizás esta visión de decir todos los cambios vienen del centro pues es también parte de este sistema ¿no? patriarcal centralizado en el que pues hemos sido educadas muchas de nosotras ¿no? pero digamos la primera la primera mujer que pide el voto a la asamblea constituyente es Hermila Galindo de Durango que logra ganar una diputación y le fue negada porque le dijeron pues las mujeres no tienen acceso a la ciudadanía y era muy interesante porque estas mujeres argumentaban y decían bueno las mujeres no tenemos acceso al voto pero en ningún lado dice que no podamos ser candidatas entonces se lanzaban a ser candidatas ¿no? y ganaban elecciones y luego obviamente ya cuando querían ejercer ese derecho ganado pues no las dejaban también en 1916 la hermana del gobernador de Yucatán que era una mujer que había estudiado mucho organiza un congreso feminista en en Yucatán pues Jimena gana la diputación así mero la verdad como en el sentido de se lanza a diputada y le permiten hacer campaña y pues la gente va y vota en las casillas por ella y se cuentan los votos y ella gana así de manera como muy sencilla en ese sentido ¿no? porque acuérdate que tan pasemos hoy en día y sin embargo también lo mismo pasó con con varias otras con varias otras mujeres a lo largo de todos estos años o sea no era tan digamos tan complicado no había un IFE digamos así entonces no era tan complicado postularte pero pero si era muy complicado pues que te dejaran ejercer ese poder de que habías ganado ¿no? y en en el caso ella tenía el apoyo de su hermano que era gobernador del estado por eso les digo que la relación con los hombres siempre ha sido clave para bien también y para mal o sea cuando nosotros estamos hablando de aliados del feminismo eso también eso también es algo que podemos tocar más adelante los hombres aliados del feminismo empoderaron mujeres no le dieron el poder a la mujer es decir no nos dieron el voto sino que se empoderaron mujeres que lucharon por el voto ¿sí? ningún derecho se nos concedió bueno ningún derecho es concedido siempre los derechos son ganados ¿no? y en el caso de Carrillo Puerto es interesante porque él apoya a Elvia Carrillo Puerto y organizan el primer congreso feminista en Yucatán ahora recuerden otra vez que después de la revolución empieza también a surgir en México el tema del movimiento obrero el tema del movimiento socialista el tema del movimiento comunista y de mujeres más conservadores entonces en México pasa lo mismo que en Inglaterra y que en Estados Unidos el voto es algo que aglomera todas las distintas posturas de las mujeres y nosotros vamos a ver al interior del movimiento feminista mujeres digamos más con una agenda socialista obrera y va a haber mujeres más conservadoras pero todas van a estar de acuerdo en que quieren tener derecho al voto ese primer congreso feminista fue además una vanguardia para su tiempo porque en el congreso ya en esa época se habló de educación sexual y trajeron a la mujer que fue la que impulsó el descubrimiento de la píldora anticonceptiva en los Estados Unidos Margaret Sanger lo menciono hoy la próxima sesión vamos a trabajar qué pasó en Yucatán y cuál fue la reacción y cómo fue que el tema de la píldora digamos llegó a México ¿sí? pero digamos que estos primeros congresos feministas fueron de derechos de la mujer y muchas de ellas fueron a México cuando y fueron a buscar a las personas y a los constituyentes y fueron a decirles oigan tienen que darle el voto a la mujer ¿no? pero claro pues ahí tienen ustedes la foto del congreso constituyente y de verdad que cuando uno habla de hombres blancos heterosexuales uno piensa que es metáfora pero no es metáfora cuando ve las fotos en la historia ¿sí? en realidad son hombres blancos heterosexuales los que han estado en el poder escribiendo leyes la mayoría ¿no? y todavía uno ve la tele y siguen siendo ¿no? siguen siendo los que uno ve en posiciones de poder ¿no? entonces aunque Hermila Galindo en el congreso porque Hermila Galindo fue al congreso de Yucatán ¿sí? y ella dijo ¿sí? la mujer del porvenir puede desempeñar cualquier cargo público que no exija vigorosa constitución física y esto es bien interesante porque eso de la vigorosa constitución física ya sabemos que son ideas naturalizadas pero que no necesariamente son así pero bueno incluso en este discurso ¿no? y dice pues no habiendo diferencia alguna entre su estado intelectual y el del hombre es tan capaz como este de ser elemento dirigente de la sociedad y estas ideas de Mila Galindo en el congreso feminista del 16 ya lo ponen en su comunicado pero bueno evidentemente no les hicieron caso porque pues no nos dieron el voto entonces ¿sí? y aunque a Elvia Carrillo Puerto si gracias a ella y a su hermano se le da el derecho al voto de la mujer en Yucatán cuando Felipe Carrillo Puerto es asesinado porque también acuérdense que eran épocas en México muy turbulentas pues se les quita el derecho al voto ¿no? sin embargo las mexicanas siguen promoviendo la actividad política convocan a un congreso feminista panamericano y yo les hago énfasis en esto porque una parte fundamental de la conciencia feminista es esa el dialogar entre nosotras y en apoyar entre nosotras las distintas causas como yo les decía no todas las mujeres apoyaron la causa feminista pero sí si ustedes se fijan a diferencia de todos los miles de años de los que les estaba hablando esto sí es nuevo ¿sí? que las mujeres se junten para exigir sus derechos eso pasa del sufragismo para acá de hecho algunas autoras estadounidenses sobre todo hablan de que en realidad el sufragismo fue la primera ola del feminismo porque es la primera ocasión en que las mujeres salen a la calle yo en lo personal me quedo con las feministas que amplían la idea a decir que la primera ola fueron las filósofas de la ilustración o sea las filósofas de las grandes revoluciones porque estoy de acuerdo con las historiadoras que argumentan que si no fuera por las ideas de ellas las sufragistas no hubieran tenido digamos como el referente intelectual para poder exigir el voto y sí es verdad que las sufragistas alcanzaron a leer a Mary Wollstonecraft y que también alcanzaron a leer a algunas otras mujeres que habían escrito o sea las sufragistas sí logran acceder a conocimiento femenino previo y ese conocimiento femenino previo pues es el conocimiento de la ilustración lo mismo sucede en México o sea ya hay una comunicación y una organización entre mujeres y recuerden que en esta época se está consolidando el sistema de estado corporativo ¿sí? el partido nacional revolucionario y lo que vendría a ser el PRI entonces es una época de mucha organización de corporaciones acuérdense que están las corporaciones campesinas las corporaciones de trabajadoras etcétera entonces aquí hay un ejemplo interesante de cómo el feminismo aglutina distintas posiciones al interior del movimiento feminista porque el congreso feminista panamericano se comprometió a luchar por el voto pero también se comprometió a luchar en contra del alcohol y a luchar por la moral de la prensa o sea es un movimiento conservador pero luego vinieron las feministas cardenistas y fundan el Frente Único Pro Derechos de la Mujer en el 35 y este Frente Único va a seguir la misma lógica corporativa que sigue el surgimiento del PRI es decir se montan en los movimientos de masas y yo les puse aquí algunos datos interesantes ya en el 35 hay en Ciudad de México se reúnen para formar este Frente Único 25 organizaciones de mujeres de alrededor del país con 75 delegadas se piensa que tenía más de 500 mil mujeres y luego a lo largo del periodo cardenista se va a ampliar a casi 800 organizaciones y van a tener dentro de este Frente Único un Consejo Nacional del Sufragio Femenino entonces las reivindicaciones de los derechos de las mujeres en el cardenismo va a ser un movimiento amplio de mujeres y va a estar fundado en una negociación con digamos la cúpula cardenista que después va a ser la cúpula priista y no me quiero desviar del tema pero no puedo dejar de decirlo que aquí hay un símil muy interesante con el feminismo argentino y el tema del rol de las mujeres en la consolidación de ese primer peronismo y alrededor de la figura de Eva Perón y entonces cuando algunas feministas argentinas hablan de Eva como feminista a pesar de su rol digamos tradicional como esposa de Perón es interesante recordar que tanto en el peronismo como en el cardenismo hubo un movimiento de base femenino que fue capaz de negociar el voto y yo sé que esta es una discusión álgida no solamente entre las feministas sino también entre peronistas y antiperonistas por ahí yo sé que mi papá está conectado y pues bueno como no puede hablar pues voy a aprovechar o si quiere hablar voy a aprovechar aclarar siempre este punto porque la figura de Eva Perón siempre ha sido muy controversial pero si es verdad que desde su rol de esposa impulsa los derechos de las mujeres y también es verdad que muchas de las mujeres cardenistas desde su rol tradicional femenino impulsaron los derechos de las mujeres y sobre todo impulsaron el derecho al voto entonces ahí hay como una relación interesante entre los populismos digamos de los primeros populismos latinoamericanos y los movimientos de mujeres que eso bueno lo dejo ahí en el tintero para quien luego quiera reflexionar al respecto y llamo mujeres cardenistas sí a las mujeres que están a favor del estado de Lázaro Cárdenas no son necesariamente esposas de políticos algunas sí pero lo que sí y ahorita voy a dar ejemplos negocian dentro del pacto corporativo es decir negocian los derechos de las mujeres que no necesariamente un cambio democrático es lo que quiero explicar entonces dentro del sistema priista que como ustedes saben pues se fundó en las grandes corporaciones la corporación nacional campesina la CTM y estas alianzas políticas las mujeres formaron parte de estas alianzas políticas y en partes gracias a esto que lograron conseguir el voto entonces por ejemplo Elvia Carrillo Puerto pues era hermana del gobernador y muchas de ellas entran al partido nacional revolucionario y el Frente Único Pro Derecho de la Mujer va a apoyar la presidencia y la candidatura de Lázaro Cárdenas tan es así que Lázaro Cárdenas va a pedir el voto de las mujeres varias veces al Congreso y se lo niegan y se lo niegan ahorita digo más pero estas mujeres salen a protestar salen a protestar para pedir el voto muchas de las protestas obviamente se concentran en Ciudad de México empiezan antes de que Cárdenas fuera presidente pero luego durante el cardenismo van a tener un rol importante porque empiezan desde el 16 desde Yucatán entonces es todo el México por revolucionario y van a exigir desde huelgas de hambre o sea va a ser un movimiento digamos muy similar en ese sentido en cuanto a la protesta y a la represión que los movimientos de mujeres en otros países en Estados Unidos y en Europa ¿no? Ahora en el 37 les digo ya hay una solicitud expresa del presidente de que de que se le dé el voto a la mujer y la comisión constitucional y la comisión de gobernación del Senado dicen que no y literalmente dicen no porque no está capacitada para ejercer sus derechos cívicos de hecho por ahí hay algunos análisis de lo que dice Lázaro Cárdenas de decir bueno si quieren que les den capacitación primero primero las educamos y luego que les den el voto pero sí que les den el voto no he leído la suerte de la consorte la tengo aquí es de Sara Sefcovich me lo recomendaron y lo tengo ahí en la lista dicen que es muy dicen que es muy bueno y que está muy bien documentado pero sí si Georgina si nos haces favor de poner exactamente qué es lo que documenta ella porque estoy casi segura que documenta primeras damas una cosa así y al rato me fijo un poco para darles la referencia de la próxima sesión ¿no? ahora hay mujeres les digo que logran como penetrar y por ejemplo Refugio García gana un curul en el Congreso igual que las otras mujeres que les decía siempre con ese mismo argumento ¿no? de decir pues dicen que no podemos votar pero pero sin embargo podemos estar en cargos de de elección popular y luego resulta que no les daban acceso a esos cargos ¿no? ah sí la vida de las primeras damas es la suerte de la consorte ¿ok? ahora cuando por ejemplo Refugio García del Partido Nacional Revolucionario que luego se convierte en PRI no le dan ese curul se pone en huelga de hambre fuera del Congreso ¿no? y digamos hay mucha presión para que el gobierno federal logre y y reconozca el voto de las mujeres entonces por eso les decía que es complicado y cuando estamos hablando de la del feminismo ya empezamos a ver desde aquí como el feminismo desde su inicio desde su inicio es un movimiento amplio con mujeres de distinta voy a decirlo así de distinta cuña ideológica y de distinta formación política o sea ya en los primeros movimientos feministas ya en el sufragismo vemos desde desde Europa que están las mujeres socialistas las mujeres comunistas las mujeres liberales por ejemplo John Stuart Milley y su esposa eran liberales pero que confluyen en una agenda que logra como atravesarles y es ahí cuando son las principales manifestaciones feministas cuando las mujeres salen a la calle salimos a la calle pero ya pueden ustedes ir viendo como desde sus inicios el feminismo no es uno sino son muchos feminismos ¿sí? y al interior de estos feminismos yo ahorita por cuestión de tiempo y también porque si no se vuelven muy cansado uno puede ver cómo están todo el tiempo dialogando unos feministas unos feminismos con otros ¿no? entonces las mujeres socialistas van a querer trabajar con el movimiento obrero y las mujeres campesinas por otro lado y luego las mujeres liberales por otro lado entonces digamos el feminismo es muy diverso en el caso del sufragismo mexicano es muy interesante porque el sufragismo se logra a través de un reconocimiento del voto por parte del del partido en el poder o sea digamos se logra porque las mujeres de alguna forma aceptan ser parte del pacto corporativo que le va a dar nacimiento al PRI de los 70 años voy a decirlo así ¿no? entonces sí Refugio García lo hizo al interior del partido nacional revolucionario ¿no? y el sufragio se aprueba como parte de estos procesos de consolidación de este partido revolucionario y de hecho el sufragio a nivel municipal se va a aprobar en el 47 y el sufragio a nivel federal se va a aprobar en el 53 y las mujeres vamos a votar en el 55 y esta foto que les puse ahí pues es impecable a mí me gusta mucho circula mucho ¿no? porque habla un poco de la resistencia machista al voto de las mujeres ¿no? pero sí fue el resultado de una lucha de una lucha amplia de las mujeres y nada más para terminar la sesión de hoy les puse aquí algunos datos las primeras diputadas son electas en el 55 después de que se aprueba el voto de la mujer es interesante porque una de las primeras diputadas fue una abogada de Nuevo León y las primeras senadoras en el 64 de Campeche y de Sonora y la primera gobernadora que fue Griselda Álvarez en Colima hay un documental aquí les puse al rato le mando a Víctor el powerpoint y les puse el link a YouTube este documental lo hizo todavía era creo Instituto Federal Electoral se llama Las sufragistas y es muy interesante porque recorre toda la historia del sufragismo en México y ahí entrevistan a Griselda Álvarez y ella dice lo que pasa es que yo tuve que ir a México a decirle al presidente que me diera la chance de ser gobernadora porque claro así se hacían los pactos políticos entonces de alguna manera el avance de los derechos políticos de la mujer se da al interior de los pactos políticos corporativos en México y gracias por el PDF de Brujas Parteras lo voy a bajar yo también Pamela porque no lo tengo ok y quizás para terminar hoy un poco hacer énfasis en que el el sistema patriarcal que se consolida con los estados modernos es un sistema que ni a los hombres ni a las mujeres les sirve es un sistema injusto porque es un sistema de dominación histórica en donde queda excluida una gran parte de la población del acceso a la ciudadanía esta ciudadanía se fue ampliando como ustedes saben más adelante digo se le dio el derecho al voto a las poblaciones sin propiedad y se amplió el sufragio hacia lo masculino y las mujeres lucharon por la ampliación del voto hacia las mujeres nada más quisiera reiterar lucharon de manera pacífica utilizando pues estrategias de protesta pacífica que después vamos a ver en Gandhi que es la estrategia de la marcha y que es la estrategia de la huelga de hambre o sea antes que Gandhi ya hubo muchas mujeres que se pusieron en huelga de hambre para protestar en los movimientos feministas y fueron agredidas cruelmente cuando protestaron lo reitero porque bueno pues hoy hemos sido testigos de procesos similares o sea de marchas y de agresiones y también de ridiculización en medios y uno dice bueno esto no es nuevo ya ha pasado en otras partes en otras partes de la historia ¿no? y es verdad que también ha habido al interior del feminismo mujeres que se han ido más por la vía institucional corporativa que han abierto derechos como las mujeres del partido nacional revolucionario y las mujeres peronistas y también ha habido feministas que han dicho no no nos vamos por ahí nos vamos a quedar más por el lado de la protesta y esto también ya les da idea de la complejidad del interior del movimiento feminista o sea distintas filiaciones ideológicas pero también distintas posturas de cómo negociar o sea todavía hoy por hoy hay quienes critican a las mujeres que pactaron para por ejemplo para tener acceso a las gubernaturas pero hay quienes dicen pues es que ser el sistema político y había había que abrir habría que abrir espacios ¿no? pero esa digamos ese es un debate útil en el feminismo no es un debate ocioso un debate ocioso es son las mujeres tienen instinto maternal o por qué las mujeres tienen que cuidar eso es un debate ocioso porque ya vimos que es el resultado de procesos históricos pero un debate útil es decir el feminismo quiere reformar las instituciones o quiere cambiarlas quiere tumbar el patriarcado o quiere irse poco a poquito ¿no? y esas discusiones inician desde el sufragismo nada más que lo interesante del feminismo pienso yo es que siempre ha habido grandes agendas paraguas y esas grandes agendas paraguas han hecho que todas las feministas coincidan en una sola demanda y logren el cambio y la primera gran agenda paraguas fue el voto y luego vamos a ver que la segunda gran agenda paraguas va a ser el derecho al cuerpo y bueno ya de eso hablaremos la siguiente sesión ¿no? no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta sí ¿cuál es el patriarcado? sí de diversas ideas entre sí pues sí como te decía o sea en realidad no es el patriarcado es un sistema de dominación que no tiene nada que ver con nuestra condición biológica ¿no? sino que más bien tiene que ver con una estructura social y con una estructura de dominación en donde los hombres dominan a otros hombres y a las mujeres ¿no? y a los niños si fuera un tema biológico pues sería todos los hombres dominan a todas las mujeres ¿no? pero no no fue así en ese sentido no es más bien un rol social que se nos ha impuesto y lo que sí quiero reiterar es llevamos más estamos en el siglo 21 ¿verdad? entonces llevamos más de 21 siglos de patriarcado entonces claro que dices ah sí esto siempre ha sido así y es natural que sea así pero no lo que pasa es que son 21 siglos ¿sí? entonces por eso es tan difícil imaginarse un mundo distinto ¿no? pero no es un tema no tiene absolutamente nada que ver con con que sea algo que tenga que ser así ¿no? sino que más bien es un sistema de dominación histórico ¿no? sí hay documentación histórica Jimena y puse ahí algunas referencias en el powerpoint que le voy a pasar a Víctor para que se los para que se los pasen ¿no? y para que lo puedan ir viendo y les recomiendo mucho esa serie de documentales del IFE que está bonita está lo hicieron bonita lo veo uno así como bien ligero y viene toda la historia del sufragista ¿no? sí es de YouTube ¿alguien más tiene alguna duda? si no tienen dudas pues entonces cualquier cosa me mandan un correo y nos vemos la próxima ¿ok? bueno muchas gracias Mariana gracias por hoy muchas gracias muchas gracias Mariana bye muchas gracias a ustedes nos vemos gracias muy interesante todo gracias bye nos vemos Víctor bye gracias hasta luego go ¡Gracias!